Ok, perfecto. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a este taller online de herramientas digitales para emprendedores. Mi nombre es Jonathan Castro, súper feliz, contento, emocionado de estar la tarde de hoy nuevamente compartiendo con ustedes. Este taller va a ser un tanto diferente a los talleres que estamos acostumbrados, porque es un taller donde literalmente voy a estar durante una hora y media recomendándoles aplicaciones, herramientas, algunos tips, algunas ideas o estrategias que pueden utilizar como para optimizar su tiempo también. En todo lo que tiene que ver con diferentes herramientas digitales. Así que bueno, espero que la disfruten mucho, que la aprovechen y se queden hasta el final también, que voy a estar rifando unos premios por allí y probablemente ya saben cuáles premios son. Pero allí es bien interesante que se queden hasta el final. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos rápidamente. Sé que muchos de ustedes ya saben lo que es la cuadra universitaria, pero para los que no saben todavía, la cuadra universitaria somos un marketplace educativo. Muy pronto vamos a estar ofreciéndoles muchos más talleres con otros facilitadores. Hasta ahora me han estado escuchando a mí como director y yo que estoy potenciando mi marca personal, pero les prometo que muy pronto, si ya se aburrieron de mí, espero que no, muy pronto van a haber nuevos facilitadores y justo estamos trabajando en eso. Vienen o nosotros nos encargamos de desarrollar talleres online, talleres presenciales y también talleres in company para empresas y desarrollamos programas de formación. En el pasado hemos hecho talleres de Lego Serious Play con facilitadores certificados. Hemos hecho talleres de gestión del tiempo, de resiliencia, de liderazgo, de trabajo en equipo. Bueno, realmente desarrollamos diversas estrategias, diversos programas de formación para compañías, para empresas también en el área de ventas, en el área de atención al cliente, en el área especialmente de marketing digital. Así que bueno, estamos acá para apoyarles en alcanzar sus objetivos a través de la formación de su equipo o a través del desarrollo de las estrategias de marketing que necesite su empresa como tal. Mi nombre es Jonathan Alexander Castro Riera. Esa es mi cuenta de Instagram para los que quieran seguirme. Mi cuenta de Instagram, el usuario es arrobabiólogodigital. Al final de la sesión estaré rifando unos premios a los que me sigan. Así que bueno, pueden aprovechar, van a Instagram y me siguen y pueden participar en el concurso. Yo soy licenciado en Biología de la Universidad Simón Bolívar. Estoy cursando actualmente una maestría en gestión de proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello. Soy director y fundador de la cuadra universitaria. También soy egresado del programa Wildlife, que son las siglas para John Leader of the American Initiative, un programa que promovió inicialmente el expresidente Barack Obama para emprendedores en Latinoamérica. También soy egresado de la red de Eisenhower Fellowship, una red que conecta a líderes globales. Y tuve la oportunidad de participar como miembro de los líderes en Latinoamérica, representando a Venezuela y a Perú en 2019. Y tuve la oportunidad de conectar con muchas organizaciones, ONGs, fundaciones, y aprender mucho en temas de cómo apoyar también a los emprendedores, tanto en Venezuela como en Latinoamérica. Soy fundador y director de la red de Women's Catalyst, que fue la red que precisamente formamos después de esa beca de Eisenhower Fellowship. Y ya hemos formado más de 1.250 mujeres en temas de emprendimiento, empoderamiento y temas de educación y tecnología. Si hay alguna emprendedora de Women's Catalyst por ahí conectada, bueno, le mando saludos. Y facilitador también certificado de aprendizaje acelerado para adultos, entre otras cosas, otras acreditaciones que no voy a colocar acá para no extenderme demasiado. Y comentarles rápidamente que es mi pasión todo este tema de la investigación, de optimizar procesos, de conectar, de desarrollar marketing científico. Y por eso es que preparo estos talleres para ustedes. Ya los que han participado en otros talleres lo saben. Saben el empeño, el corazón que le pongo a este contenido. Y en particular hoy se va a mostrar como un poco más esa faceta de investigador, de marketing científico. Porque hay muchas de estas herramientas que vamos a estar viendo que yo las uso día a día. Y cuando las estemos viendo les voy a decir, mira, yo uso esta, existe este grupo, pero yo uso esta en particular. Y por qué se las recomiendo. Entonces, bueno, vamos a empezar propiamente con el taller. Las normas y recomendaciones de la sesión de aprendizaje. Bueno, identificarse en la cuenta de Zoom con su nombre y apellido. Las personas que están por acá por Zoom. Mantener sus micrófonos en silencio. En la medida de lo posible, mantener sus cámaras apagadas. Usar el chat para comentar sus opiniones y dejar sus preguntas. Aprovechen el espacio. Las personas que están por acá por Zoom tienen prioridad para resolver sus dudas. Y también las personas que están en YouTube, por supuesto, también pueden dejar sus dudas, sus comentarios y los vamos leyendo. No hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Aprovechen en este momento. Si hay alguna herramienta que no está acá y que ustedes piensan que yo probablemente pueda saber cuál es esa herramienta. Ustedes me dicen, mira, una herramienta para hacer tal cosa. Y si no está lista acá en el taller, yo les digo, mira, te recomiendo tal herramienta. ¿Ok? Porque obviamente no nos da el tiempo para abordar todas las herramientas que existen en internet. Quedarse hasta final para el concurso. Y la sesión quedará grabada y estará disponible para aquellos que adquirieron su certificado o que lo adquieran después de esta sesión. Igual es posible que adquieran el certificado después de la sesión. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces con este taller. Y recordarles que el objetivo de este taller es brindar recomendaciones sobre el uso de herramientas digitales para la optimización de procesos. Y también entregarles algunos tips de organización, de optimización y de uso de esas herramientas precisamente. Hoy vamos a estar hablando de estas herramientas de optimización a grandes rasgos. Herramientas para la gestión del tiempo. Herramientas para la mejora de comunicaciones por correo electrónico. Herramientas de organización. Herramientas de monitoreo. Herramientas de automatización. Herramientas de creación. Herramientas de seguridad. Herramientas de edición de videos. Y plataformas para venta y compra de servicios. La mayoría de ellos, les cito algunas. Hay algunas de estas que tienen quizás un poco más. Pero generalmente me enfoco como que en las que yo considero que son las mejores según mi experiencia. Siguiendo por acá, vamos a empezar entonces con lo que serían las aplicaciones de gestión del tiempo. Algunas recomendaciones antes de yo decirle, mira, estas son las aplicaciones que yo utilizo o las plataformas para el tema de gestión del tiempo. Primero, establece un momento en el día para revisar tus correos electrónicos. Se sabe que en ocasiones nos van llegando como mensajes. Tenemos DMs en Instagram. Tenemos mensajes por WhatsApp. Y es bien interesante porque tenemos mensajes en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en Twitter, en Facebook. En todos los canales que nosotros tengamos abiertos, disponibles para el público, nos van a llegar mensajes. Y eso lo hace a veces un poco complejo. Y por eso es importante tener lo que llaman un CRM, que es una herramienta para gestión de todos esos mensajes. Más adelante les voy a recomendar uno. Y en particular, yo les recomendaría para este tema de la optimización en la gestión del tiempo, que tomen un día para revisar su correo electrónico. Tomen un momento en el día para revisarlo. Ya sea en la mañana, muy tempranito o al mediodía, pero siempre se fija en un horario como para revisar siempre los correos electrónicos. Aprovecha el tráfico escuchando podcast. Por ejemplo, si están atorados en el tráfico y no tienen para colocar quizás la radio o algo, pero tienen una alternativa que me parece muy interesante. Es escuchar podcast. Más adelante les voy a recomendar cuál es la aplicación que yo utilizo para escuchar podcast. A veces yo salgo a caminar, a hacer ejercicios y, no sé, voy al parque a dar cinco vueltas, cinco kilómetros, por ejemplo. Y en ese tiempo que estoy dando vueltas, a veces escucho música, pero a veces escucho podcast. Y es impresionante porque me gusta escuchar podcast relacionados a psicología, a temas de descubrimientos y ese tipo de cosas. Y me parece súper chévere. Cuidado con WhatsApp. También pueden aprovechar el tema de los podcast cuando vienen quizás trasladándose y están atorados en el tráfico. O vienen en la camioneta. Ese tipo de cosas pueden, ese tipo de ocasiones pueden aprovechar para escuchar los podcast o los audiolibros. Cuidado con WhatsApp. También que WhatsApp consume muchísimo, muchísimo tiempo. Todo lo que es WhatsApp y las redes sociales nos consumen muchísimo, muchísimo tiempo. TikTok. Y a veces empezamos a ver como contenido, empezamos a consumir contenido y no nos damos cuenta e invertimos una hora, una hora y media, dos horas en el día. Y si ustedes multiplican eso por la semana, si son cinco días, seis días, son diez, doce horas. Si lo multiplican por el mes, wow, es un montón, un montón de tiempo que uno invierte quizás consumiendo contenido y hay que regular muy bien eso. Hay que estar atentos. Yo les mencionaba en talleres anteriores que yo desactivo las notificaciones, por ejemplo, de las aplicaciones en mi teléfono celular, el personal. No las desactivo en el de trabajo porque precisamente para yo poder concentrarme en las cosas, en hacer las presentaciones, en hacer la atención a los clientes, en preparar un montón de otras cosas y proyectos, estudiar. Necesito como concentrarme y desconectarme de todas esas distracciones que pueden venir. Cuidado con la reunionitis. Ahora, eso de reunionitis obviamente no existe como palabras, sino que es algo inventado. Pero intenta describir lo que sería ese estado en el que constantemente nos estamos reuniendo, reuniendo, reuniendo. O sea, van diez reuniones y no se avanza en algo concreto. No se avanza en el proyecto, no se avanza en el plan de ventas. No se concreta. Cuidado con eso porque eso nos indica entonces que no se está siguiendo una, no se está haciendo una ejecución correcta del tiempo y de los lineamientos para alcanzar, para desarrollar un proyecto, sea un programa de ventas, sea contratar a alguien, sea cual sea la situación. Hay que definir muy bien el tiempo de la reunión y avanzar. Prepara tu agenda del día siguiente, la noche anterior. No esperes a que llegue el día como para estar corriendo con las cosas. Prepara tu agenda un día anterior. Yo preparo la agenda, por ejemplo, una semana anterior. De hecho, yo preparo mi agenda por mes. Yo aquí tengo mi agenda de 2023. Aquí está y la voy preparando por mes incluso. Entonces, yo un mes antes me preparo y veo qué días hay eventos, digamos, importantes. Los reservo exclusivamente para todo lo que tiene que ver con la logística de ese evento. Y también voy colocando otros espacios para mí, espacios personales, espacios de ejercicio, espacios de compartir, entre otros. Y aprovecha el lunes para organizar u ordenar. Súper importante. El lunes es como una regla psicológica, si se quiere, en el que todo el mundo busca organizarse un poco más. Algunos lo hacen los domingos. Así como en enero, todo el mundo tiene promesas que cumplir durante todo el año. Así un poco funcionan los lunes. Y otra recomendación súper importante es siempre ser puntual. En la medida de lo posible, siempre, siempre ser puntual. A mí un mentor hace algunos años me dijo una frase que me quedó y la comparto ahora con ustedes. Y la usó siempre para mi vida. Y me dice, o me dijo, mejor dicho, estar puntual es estar 20 minutos antes. Y eso a mí me quedó y siempre lo aplico para todo en mi vida. Entonces, estar puntual es estar 20 minutos antes. Ya sea que llegues con calma, con tranquilidad, sea una reunión, sea en Zoom. No necesariamente vas a conectar en Zoom 20 minutos antes, pero ya vas a estar sentado, ya encendiste la computadora. O sea, típico que uno empieza una reunión y encendiste la computadora y a Windows le dio por actualizarse. Y tardas entonces 20 minutos, 30 minutos actualizándose y llegas a estar de la reunión. Entonces, quedas como mal en ese sentido. La idea es ser siempre puntual. Ahora, hay algunas herramientas para el tema de la gestión del tiempo y gestión de equipos que son bien interesantes. Estas son una serie de herramientas que básicamente se utilizan para hacer toda la parte de la gestión de los proyectos y la gestión de tareas entre los equipos. Supongamos que yo tengo un personal, tengo siete personas trabajando conmigo, está la parte de ventas, está la que maneja marketing, está la que maneja atención al cliente, entre otras cargos. Y estas herramientas, por ejemplo, Trello, Asana, Basecamp, Wrike y Slack, funcionan para facilitar la comunicación entre esos grupos. Para organizar las tareas, para organizar los canales. No voy a hacer demostración de ninguna de ellas, voy a hacer demostración de algunas otras plataformas, pero sí las coloco acá para que las anoten, para que graben esta pantalla, para que tomen un screenshot, o para que las anoten en su cuaderno si están llevando notas en este momento, para que las investiguen, se van como llevando tareas. Mira, si yo voy a gestionar todo un núcleo de trabajo, de tareas, de to-do's, en la lista de to-do's, en la lista de tareas que hacer, yo puedo utilizar cualquiera de estas cinco herramientas. Trello, Asana, Basecamp, Wrike o Slack. Esa es la primera recomendación que les doy de herramientas para la gestión del trabajo. Les decía que pueden aprovechar el tiempo mientras están en la cola, mientras van en una camioneta, mientras están haciendo otra actividad y quieren aprovechar. Yo a veces también, otro ejemplo, yo voy cocinando y a veces me gusta ver las noticias en YouTube o me gusta escuchar un podcast. Me puedo escuchar música, pero también me gustaría, me gusta en ocasiones escuchar podcast y lo hago con Google Podcast. Ahí pueden aprender inglés, pueden saber de noticias, cultura, todo lo que tiene que ver con tecnología, con salud, con un rubro específico que a ustedes les interese, psicología. Hay unos podcasts de psicología espectaculares. En particular, hay un par de, creo que son argentinos que yo sigo, que tienen un programa de psicología que me parece espectacular. De verdad que sí. En este momento no tengo el nombre, no lo recuerdo, pero la verdad es que hay una oferta muy amplia en temas de podcast. En Spotify también pueden encontrar podcast, pero a mí en particular me encanta muchísimo cómo está organizada la información de los podcast en Google Podcast y son gratuitos, o sea que no tienen que pagar nada y aprenden muchísimo. Sin mencionar que también tienen la oportunidad ustedes de crear su propio podcast y subirlo a esa plataforma. Cuando hablamos entonces de herramientas de email, por ejemplo, hay varias. Yo recomiendo, la primera es BluMail y BluMail es como una especie de gestor de correos electrónicos, en el cual si nosotros tenemos muchos correos electrónicos de diferentes dominios, vamos a suponer que yo tengo un correo de Soho, tengo un correo de Yahoo, tengo un correo de Gmail, tengo un correo de Hotmail, tengo un correo de la universidad, tengo un montón de correos, vamos a suponer que tengo 5, 10 correos. Todos los puedo gestionar, todos los puedo enlazar con esta herramienta que se llama BluMail con esta aplicación y entonces todos los correos que me vayan llegando, todos los correos que me vayan llegando me van a llegar a esta aplicación y los voy a poder leer todos. Puedo tener mi bandeja de entrada, entonces en la bandeja de entrada voy a tener, claro, obviamente los puedo separar también, pero ahí básicamente voy a tener una configuración que me permite, es así como una especie de Outlook que me permite tener todos los diferentes correos electrónicos allí en una sola aplicación y me parece bastante productivo. Esta otra aplicación que es la que nosotros utilizamos para los correos electrónicos, se llama Soho Mail. Yo les mencionaba en talleres anteriores, especialmente en el taller de herramientas de marketing, perdón, en el taller de email marketing, yo les mencionaba que es muy importante tener como emprendedores un correo electrónico con dominio, no solo por temas de seguridad y que está relacionado con algo que se llama Domain Authority, que es la autoridad de dominio de la web, de la página, para que puedan ser recibidos los correos electrónicos en la bandeja de nuestros clientes. Pero adicionalmente, tener un correo electrónico con dominio te da como cierto estatus. Yo les mencionaba precisamente en ese taller que me he encontrado con personas que me dicen, mira, nosotros somos los líderes en el mercado de tal rubro. Y entonces te dan su correo y te dan un correo Gmail. Entonces eso hace como un poco de ruido, entonces, pero ¿por qué no tienen una página web? ¿Por qué no tienen al menos un correo electrónico con dominio? Que es algo muy, muy básico, que es algo como de cierta forma, le da como cierta formalidad a lo que es marketing digital. Por acá Ricardo Flores me preguntó, ¿Blue Mail es gratuito? Sí, tiene una versión gratuita y tiene una versión paga. Así como los talleres de la cuadra, tiene una versión gratuita y tiene una versión paga. Eso generalmente se llama freemium. Las cosas que nosotros vemos que tienen algo, una versión gratuita y una versión paga, se llaman freemium. La mayoría de estas aplicaciones, yo diría el 90%, son freemium. Al menos estas cuatro que están acá, son freemium. Todas estas que están en esta lámina en este momento, es decir, que tienen una versión gratuita. Ahora, lo importante entonces con Soho Mail es que ustedes pueden tener su correo electrónico en Soho gratis. Pueden tener hasta cinco licencias gratuitas. Lo que sí necesitan es comprar su dominio. El dominio lo pueden comprar en GoDaddy, en Bluehost, en Nameship. O sea, pueden comprar el dominio donde ustedes quieran. Yo les recomiendo Bluehost, honestamente. Me parece que es la mejor empresa de prestación de servicio con hosting y dominio. Esa es mi opinión. Habrá algunos que les gustará más GoDaddy. Nosotros intentamos con GoDaddy en el pasado y hubo cosas que no me gustaron mucho. Nameship también es muy buena. Los costos de los dominios son bastante accesibles. Tú puedes comprar un dominio en ocho dólares, en cinco dólares, a veces un poco más, a veces veinte dólares. Pero al final, tú compras un dominio en promedio ocho dólares y ese dominio lo vas a poder configurar, lo vas a poder conectar con Soho Mail para entonces tener tu correo electrónico con dominio y enviarles correos electrónicos a tus clientes con dominio. Así como nosotros que le enviamos correos a ustedes desde talleres arroba la cuadronuniversitaria.com y tenemos nuestro correo ventas arroba la cuadronuniversitaria.com Entonces eso te da más seguridad desde el punto de vista de que la gente confirme que realmente eres tú y adicionalmente es como una formalidad digital por decirlo de alguna forma. Está esta otra aplicación es Amamel Relay para cerrar con Soho antes que se me olvide. No es nada complicado hacer la configuración. Hay muchos tutoriales en YouTube. Ustedes pueden ir a un tutorial en YouTube cómo configurar correo corporativo Soho Mail y ahí hay muchos tutoriales que le van a decir mira paso uno paso dos paso tres pero yo les dejo esa recomendación como general. Está Mail Relay que es una plataforma que en particular a mí me encanta. Nosotros la utilizamos para nuestras campañas de email marketing y es una plataforma que es española y que adicionalmente te da muchas ventajas desde el punto de vista de la versión gratuita. Mail Relay se las voy a colocar acá. Mail Relay es una plataforma al estilo de MailChimp al estilo de estas otras plataformas de email marketing. De hecho acaban de refrescar por lo que veo su imagen y les da de hecho esto es sending blue yo sí decía pero me parece raro que esto no es Mail Relay. Ahora fíjense que es bien interesante porque cuando yo coloco cuando yo coloco cuando yo coloco en Google Mail Relay fíjense que qué interesante es todo este tema del marketing. Esto no es parte de este taller pero me pareció interesante como ocurrió. Yo coloco Mail Relay en el buscador de Google y me aparece dice se muestran los resultados de Mail Relay y me aparece patrocinado fíjense que dice aquí arriba patrocinado y dice Mail Relay en español y Mail Marketing y Automatization y fíjense que arriba realmente es la página de sending blue que es el competidor de Mail Relay entonces claro cuando yo doy clic me lleva a esta página que es la página de sending blue por eso me confundí y dije refrescaron la imagen porque yo sabía que eso no era la imagen de Mail Relay entonces te colocan no sabes si elegir entre Mail Relay o sending blue como para que utilices esto me parece un poco desleal honestamente que hagan eso como que yo busco algo y me sale de primero porque estoy pagando la información del competidor cuando en realidad por eso es que hay que prestar mucha atención cuando uno hace una búsqueda en internet de si es un patrocinado o si es realmente el link que tú estás buscando fíjense que dice aquí arriba patrocinado pero realmente es este que dice Mail Relay la mejor herramienta de Mail Marketing gratuita de hecho a mí me parece que es la mejor porque esta sí es es española la atención al cliente es en español son súper cercanos a pesar de que tú contratas la versión gratuita están allí para apoyarte para ayudarte desde el punto de vista técnico a configurar todo de verdad que y les estoy haciendo publicidad ellos no me pagan nada no tengo ningún tipo de alianza me encantaría tener alguna alianza con ellos pero fíjense que básicamente les voy a colocar acá los precios para que tengan una idea una idea con la versión gratis nosotros podemos tener 80.000 mensajes al mes es decir 80.000 correos que podemos enviar y podemos tener hasta 20.000 contactos o sea si ustedes se dedican a armar su base de datos y tienen una muy buena base de datos ustedes pueden enviar hasta 80.000 mensajes 80.000 correos y pueden tener hasta una base de datos de 20.000 contactos de forma totalmente gratuita no voy a entrar en la interfaz por tema de tiempo porque todavía faltan muchas otras aplicaciones pero se las recomiendo esta es la que nosotros utilizamos y a medida que ustedes tengan necesidades de que vayan aumentando bueno pueden ir aumentando compran la versión paga recuerden que con todo esto la idea es como que prueben la versión gratuita y luego pasen como a una versión paga para que puedan sacar el máximo provecho a todas estas herramientas las versiones gratuitas siempre buscan como demostrarte o darte una prueba de lo bueno que es el producto o el servicio así como nosotros hacemos en la cuadra que los invitamos a ustedes en los talleres gratuitos que vamos a tener durante este primer semestre del año y ya luego les invitamos a adquirir los otros talleres o adquirir su certificado o la grabación entre otras cosas pero bueno la idea de esto es que prueben la plataforma y queden enganchados les guste y luego contraten lo que sería la versión paga de la plataforma entonces allí les dejo esa plataforma luego está Stripo que es Stripo básicamente Stripo es una aplicación que yo utilizo para o nosotros utilizamos para hacer las plantillas que nosotros les enviamos a ustedes a través de los correos electrónicos es decir por ejemplo esos mensajes que ustedes reciben de los recordatorios de las confirmaciones a través de correo electrónico hacemos algunas de esas plantillas las utilizamos desde Stripo colocar por acá yo coloco Stripo email esta es la página stripo.email.es esta es como tal la página y les permite acceder a cientos de plantillas bueno de hecho son plantillas bien interesantes ustedes la pueden editar al gusto que ustedes tengan con la identidad de marca aquí no me da muchos detalles vamos a ver si puedo ver aquí las plantillas fíjense más de 1250 plantillas de correo electrónico HTML gratuitas entonces fíjense yo puedo tener muchísimas muchísimas plantillas ahorita está como muy en boga en este momento esto porque creo que es San Patrick Day en Estados Unidos no estoy seguro si es la fecha pero bueno yo podría inferir que sí el punto es que ustedes pueden utilizar cualquiera de estas plantillas para sus campañas de email marketing ahora hacen una una plantilla vamos a ver si pueden ingresar hacen una plantilla y la utilizan para lo que sería su campaña email marketing a través de MailChimp a través de MailRelay pueden exportarla el mensaje en cualquier formato en imagen en código HTML para que compren que copien solo el código y lo inserten en cualquiera de las aplicaciones de email marketing y a mí me parece que es maravilloso entonces es una aplicación que les ayuda como a diseñar de una forma bien profesional lo que sería el correo electrónico que van a enviar a través de email marketing por acá Ricardo comenta durante una semana luego si me parecía Google 2 como primera opción ok perfecto estas son otras herramientas de email marketing que existen adicionales a MailRelay como les decía yo o nosotros utilizamos MailRelay es la que yo recomiendo me parece que es la mejor a nivel de empezar con algo gratuito que es súper bueno o sea nada más el hecho de tener 20.000 contactos ya en la versión gratuita eso es súper bueno está campaign monitor está MailChimp que es como que la más famosa la más utilizada la más difundida a mí en particular no me gusta MailChimp me parece que no sé si han cambiado tengo algún rato que no lo utilizo pero las últimas veces que lo utilicé me parecía que había como limitaciones en temas de creo que eran solo 2.000 contactos fíjense compárenme el relay que tiene 20.000 contra MailChimp que tenía la última vez que revisé tenía 2.000 está Benchmark que sí es bastante buena pero igual creo que hay algunas áreas de oportunidad allí de mejora y está SendingBlue que es precisamente la que había salido como patrocinador contenido patrocinado y la competencia principal de MailRelay esas son algunas alternativas vamos a ver por acá Juana Cabrera menciona o pregunta ¿cómo se compran esos dominios desde Venezuela? mira Juana es súper fácil tú compras ¿cómo comprar un dominio de esos desde Venezuela? bueno simplemente vas vas a la página vamos a suponer Nameship si yo me voy a Nameship me voy a la página y acá simplemente coloco el dominio que voy a comprar vamos a suponer quiero comprar dominio patitas.com vamos a suponer que yo tengo vamos a suponer que yo tengo una tienda de venta de comida para animales o es una veterinaria o algo o algo por el estilo vamos a suponer que es patitas.com vamos a ver yo puedo buscar acá entonces dice busca tu dominio vamos a hacer patitas.com vamos a ver buscar yo puedo desde Nameship aquí me debería mostrar y ahí me va a decir por ejemplo si el dominio cuesta 8 dólares 5 dólares 20 dólares me va a decir si el dominio es .com .net si por ejemplo aquí me dice patitas.com es premium entonces bueno es muy caro aquí me imagino que ya está registrado algo por el estilo porque ya de hecho es súper súper costoso este tengo buen gusto para elegir dominio ok vamos a suponer que es patitas.com bio cuesta 2,98 dólares al año o sea regalado patitas.io 39,98 dólares patitas.tv entonces recordemos que cada una de estas extensiones .io .ai .tv .net .com cada una significa algo diferente .org no vamos a entrar en detalle a todo eso porque en realidad tampoco conozco todas las extensiones pero hay unas que son fáciles de identificar por ejemplo patitas.art o sea de arte patitas.health obviamente de salud entonces allí podemos tener generalmente los dominios más comunes son .com .net .org hay otros que son de Venezuela que es .ve entonces creo que eso se gestiona directamente con ATEL pero esto que son así puedes ir a esta plataforma Bluehost GoDaddy .nameship comprarlo y una vez que ya lo compras allí es donde puedes empezar a configurar desde Soho yo les recomiendo que si no están como tan familiarizados con esta parte porque hay que configurar lo que se llama los DNS el redireccionamiento de dominio entonces que contraten a alguien que se los haga nosotros hacemos ese trabajo también por cierto si quieren tener su dominio su correo electrónico con dominio profesional nosotros hacemos ese trabajo adicional no lo hemos publicitado pero lo hacemos también y pueden contactarnos para hacer ese trabajo entonces bueno sigo por acá está algunas recomendaciones para email marketing que obviamente nosotros tenemos un taller solo de email marketing donde hablamos con muchísima más profundidad todo este tema pero algunas recomendaciones primero genera tu propia base de datos y contactos ya les voy a dar algunas recomendaciones con cómo pueden generar sus bases de datos facilita la opción de desuscribirte en tu email siempre es muy molesto que te llegue un correo electrónico que tú no quieres y no puedas desuscribirte eso es bastante molesto limpia y actualiza la base de datos regularmente si hay contactos que están duplicados si hay contactos que ya no quieren estar en tu base de datos si hay contactos que son muy antiguos y no responden no ven los correos todo eso es preferible limpiarlo eliminar esos esos correos de la base de datos y no utilices bases de datos desconocidas o que no hayan sido creadas por tu organización muchísimo menos bases de datos compradas nosotros por ejemplo cuando ustedes se registran en los talleres de la cuadra universitaria les preguntamos algunos datos y ahí les aseguramos que por ejemplo su data está segura con nosotros nosotros no prestamos ni vendemos ni facilitamos de ninguna forma nuestra base de datos porque es nuestra base de datos del negocio o sea eso no lo podemos compartir eso es material sencillo entonces lo mismo aplica para ustedes no compren tampoco bases de datos en el mercado negro hay formas de hacer eso pero no lo recomiendo porque obviamente son bases de datos que ustedes no armaron son correos que le van a llegar a la persona en bandeja en correo no deseado directamente no van a saber quiénes son ustedes entonces es pérdida de dinero hay otras herramientas que yo recomiendo para la gestión del tiempo tienen diferentes objetivos o se utilizan para diferentes cosas está Doodle que a mí me encanta porque Doodle es una aplicación con la cual ustedes vamos a suponer el caso hipotético en el que tienen que reunirse 10 personas y no saben no saben qué horario pueden coincidir entonces esta herramienta que se llama Doodle es bien agradable porque les permite a ustedes hacer como una especie de cuesta sencilla donde colocan las opciones vamos a decir de lunes a viernes y los rangos de horario son 2 a 3 3 a 4 y 7 a 8 8 a 9 vamos a suponer y entonces la gente aquí vota con estas herramientas y se escoge la opción que tenga más votos entonces es súper fácil de armarlo esa es simplemente una de las cosas que se puede hacer con Doodle con esta aplicación entonces yo les recomiendo que la revisen yo la utilizo muchísimo especialmente cuando tenemos que coordinar reuniones de equipo cuando estamos haciendo la maestría y entonces no coincidimos mira yo estoy trabajando yo también tengo horarios complicados entonces cada uno coloca como sus opciones en las que está disponible y ahí entonces se configura y dice bueno la opción más viable más idónea donde todos tienen disponibilidad es esta de acá entonces a lo mejor no están todos pero están el 90% de las personas que deberían estar o están 5 de 6 ese tipo de cosas entonces para eso la recomiendo para la gestión del tiempo en lugar de ponerse a pasar mensajes es tipo ¿quién puede a las 5 de la tarde? yo puedo el martes a las 3 no, pero yo puedo el jueves a las 8 así creo que es bastante bastante productivo en ese sentido está esta otra aplicación que se llama Calendly que se utiliza para programar o para reservar espacios en tu agenda a mí me parece bien chévere yo de hecho la voy a empezar a utilizar para todo lo que tiene que ver con mis asesorías personalizadas en temas de marketing como para decir mira estos son los horarios que tengo disponibles para el tema de mis asesorías y las personas van y reservan entonces un horario en tu agenda es bien interesante está también otras extensiones de de Chrome de Google Chrome como Grammarly que Grammarly se utiliza para todo lo que tiene que ver con la parte de la de la gramática en inglés vamos a suponer que tú estás redactando un correo electrónico o estás estudiando estás redactando básicamente en inglés y necesitas un corrector entonces Grammarly lo que hace es ir corrigiéndote en tiempo real e ir sugiriéndote palabras sinónimos correcciones de estilo te dicen no deberías utilizar esta palabra no se entiende la oración a mí de verdad me fascina la forma en la que ustedes la pueden encontrar ustedes simplemente buscan ya les voy a enseñar cómo se hace ustedes simplemente buscan las extensiones de Chrome se van por ejemplo acá dicen extensiones de Chrome así tal cual y entran acá en Chrome Web Store en el Chrome Web Store vas a encontrar de todo lo que ustedes se puedan imaginar o sea todo lo que ustedes puedan imaginar en temas de aplicaciones de hecho podríamos hacer casi que un taller solo y de varias sesiones solo de las extensiones de de Google Chrome ¿no? de Chrome Web Store porque son muchísimas aquí van a encontrar extensiones de chat GPT extensiones de wow de todo lo que puedan imaginar entonces si yo busco Grammarly en particular la voy a encontrar por acá debería salir Grammarly a lo mejor la escribí mal vamos a ver si la escribí probablemente mal es con doble M ok necesitaba la extensión para escribir la extensión ok es con doble M entonces escribo Grammarly por ejemplo y me debería salir si acá está Grammarly y se muestra para instalarla entonces en este caso yo la tengo instalada la tengo acá fijada arriba cada vez que yo escribo algo ella esté en su esté en alguna aplicación externa esté en Word esté donde esté donde yo esté y esté escribiendo en inglés ella me va a corregir automáticamente las palabras si le falta alguna letra les va a corregir el tema del estilo todo eso ahora si yo quiero eso mismo pero en español e incluso en otros idiomas tengo esta otra herramienta que se llama Language Tool donde podemos escogerlo en español y también me corrige cuando estoy escribiendo en internet por ejemplo si estoy escribiendo en WhatsApp si estoy escribiendo en Instagram si estoy escribiendo en cualquier aplicación en cualquier herramienta me corrige también siempre que esté en el navegador de Google Chrome obviamente porque la extensión está ubicada en Google Chrome vamos a ver qué comentarios nos llegan por acá por YouTube Annie dice Calendly es complicada de usar vamos a ver Annie como te comento yo sé que funciona para eso ya van a haber otras alternativas también pero es importante que ustedes sepan que esa aplicación funciona o existe a veces vemos que algunas aplicaciones son como un poco complicadas porque no son como tan intuitivas pero ya una vez tú ves lo que son como videos explicando cómo funciona la aplicación como tutoriales de cada una de las aplicaciones es mucho más fácil de utilizar por acá por acá dicen language tool es súper genial gracias vamos a ver las páginas de dominio que recomendó fueron GoDaddy Bluehost y MailChimp no la de MailChimp es de email marketing ok las de dominio son GoDaddy Bluehost y NameChimp ok no MailChimp MailChimp es de de mono MailChimp esa es de email marketing la de dominio es Name de nombre NameChimp de barato ok sé que la pronunciación te parece NameChimp y MailChimp bueno yo no soy yo no soy de habla ingles así que me disculpan si la pronunciación no fue la la más correcta la más clara por acá profe esa es con la que ustedes envían los correos a nosotros dice decir yo hola por acá mira en este momento los correos que nosotros les estamos enviando a ustedes los diseñamos en Stripo con la plantilla y los enviamos por Soho ok esas dos pero también a veces hacemos las campañas de email marketing grandes por MailRelay importante eso ok vamos a ver ok seguimos entonces por acá ya les recomendé algunas aplicaciones también acá para ahorrar tiempo hay una aplicación en particular que a mí me parece que es muy buena yo la utilizo yo les voy a confesar algo yo odio el Google Calendar o sea no sé por qué pero yo yo entiendo que hay mucha gente que organiza sus reuniones en Google Calendar y la hacen yo odio el Google Calendar me parece que no es efectivo me parece que no es óptimo me parece que hay que hacer demasiados pasos para obtener algo sencillo algo que debería ser como tan tan básico no sé no me gusta Google Calendar entonces yo tengo uso esta opción que se llama calendar.by y básicamente esta es una aplicación que ustedes descargan en su celular es una aplicación una y allí pueden organizar su calendario y colocan en el celular el tipo de alarma que ustedes quieren recibir los recordatorios entonces por ahí Abba dice te acompaño en tus sentimientos totalmente es que no me gusta me parece que está mal diseñado honestamente viendo herramientas como esta como calendar.by que son tan sencillas tan intuitivas me parece que Google Calendar está mal diseñado ahora calendar.by me parece chévere porque tú ingresas la reunión y puedes invitar a otras personas puedes colocar su correo electrónico le va a llegar la información la invitación y adicionalmente puedes colocar como para que te haga recordatorios yo cuando tengo sesiones talleres reuniones todo esto yo coloco tres recordatorios coloco un recordatorio el día antes coloco el recordatorio una hora antes y coloco el recordatorio diez minutos antes como para que no haya forma en que se me pase una reunión o que se me pase un evento todo esto entonces es bien interesante porque te va haciendo como esos recordatorios mira no se te va a olvidar y puedes colocarle también un recordatorio una semana antes o la frecuencia que tú quieras a mí me funciona así un día antes una hora antes y diez minutos antes ahora para hacer reuniones bueno creo que es bastante obvio que hay muchas aplicaciones ok por acá me dicen en este momento me escuchan bien me escuchan correctamente a ver ok sigo por acá para reuniones todo lo que tiene que ver con aplicaciones o plataformas plataformas relacionadas con este tema de streaming está Zoom en este momento estamos en Zoom y estamos retransmitiendo a través de YouTube Live está Google Meet no me gusta tampoco mucho Google Meet honestamente me parece que Zoom es como más amigable está Microsoft Teams y está Skype y hay bueno y hay otras también está Webinar Jam creo que se llama también para hacer como webinars y Microsoft Teams tiene una ventaja frente a todas las demás que es que ya está integrado ChatGPT en Microsoft Teams entonces si ustedes por ejemplo compran la versión paga la licencia con Microsoft Teams y trabajan con su equipo ya no es necesario que alguien haga la minuta de la reunión porque simplemente le piden a ChatGPT que esté integrado en Microsoft Teams les piden que haga una minuta y en la minuta va a ir lo que dijo cada uno cuáles son los next steps que son los próximos pasos todo eso ya está integrado o sea imagínense el avance de la tecnología en ese sentido ahora muchas de estas aplicaciones es súper chévere porque pueden instalar extensiones por ejemplo en Zoom si no me equivoco tienen la opción también de que aparezcan subtítulos a medida que la persona va hablando la última vez que revisé eran subtítulos en el mismo idioma no eran subtítulos como de traducción que eso me parece que podría ser me parece que podría ser algo muy productivo pero al final del día esas son las aplicaciones que tenemos como para el tema de las reuniones algunas recomendaciones para que hagan bien sus reuniones tener una buena conexión a internet establecer una agenda con los puntos a tratar en la reunión siempre es súper importante ir claro para qué nos estamos reuniendo cuál es el objetivo de esa reunión cuidar la apariencia aunque estemos en formato digital o detrás de cámara es importante que tengamos una buena iluminación un fondo de pantalla nos vistamos al menos nos arreglemos para esa presentación así estemos en short yo ahorita sí tengo mi pantalón pero sé que hay personas que a veces te colocan su corbata y abajo tienen un short no pasa nada siempre que en la cámara lo que se vea es obviamente la parte profesional nunca olvidar que estamos conectados en cámara también nosotros hemos visto muchos ejemplos de personas que a veces se olvidan y dejan la cámara encendida y salen o a veces se levantan entonces mucho cuidado allí encender las cámaras es un símbolo de que estoy conectado de que hay engagement de que hay conexión desde el punto de vista de interés eso es importante también respetar el tiempo del otro si la otra persona te citó a una hora en particular para tú reunirte vamos a suponer las 2 de la tarde o sea conéctate que les dije yo hace unos minutos estar puntual es estar 20 minutos antes entonces yo voy a estar conectado encendido en mi computadora 20 minutos antes pero me voy a conectar a la hora que sea 5 minutos antes para que podamos arrancar puntual primero porque habla muy bien de mí estar puntual y segundo porque el tiempo del otro es valioso ok súper importante el tiempo nosotros tenemos que empezar a valorar el tiempo de las personas el de nosotros mismos y el de las otras personas también entonces eso es vital fijar una duración de la reunión yo siempre que inicio una reunión eso es como parte de mi estructura porque de nuevo el tiempo es muy valioso el tiempo es dinero ok ya sea que ustedes decidan que su tiempo lo van a invertir en ocio en ejercicio en cocinar en aprender en estudiar en lo que sea pero su tiempo es su tiempo es un recurso y el tiempo no vuelve o sea el tiempo es un recurso que no es infinito desde cierto punto de vista porque no voy a entrar en filosofía pero el tiempo va avanzando y cada vez tenemos no es que tenemos menos tiempo pero si hay que utilizarlo muy bien entonces en ese sentido yo cada vez que ingreso a una reunión digo ¿cuánto tiempo tengo para esta reunión? tengo una hora tengo media hora tengo 40 minutos tengo 20 minutos entonces eso es que para poder enfocarse como tal en la reunión evitar realizar otra actividad durante la reunión si ustedes están conectados 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 ahorita en este taller lo ideal es que estén atentos a lo que yo estoy diciendo que me estén escuchando que estén tomando notas que estén deliberando que estén pensando si tiene razón no tiene razón estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero no que estén haciendo otra cosa no es que estén jugando en el celular o que estén haciendo comida o que no la idea es hacer mindfulness tanto que estemos en un taller de formación como que estemos en una reunión y definir los next steps que no es más que los siguientes pasos o sea ¿quién es el responsable de enviar ese correo electrónico? ¿cuándo lo va a enviar? ¿cómo lo va a enviar? ¿quién hace la minuta? si no estamos en Teams y no tenemos chat GPT que lo haga por inteligencia artificial ¿quién va a hacer la minuta? ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿cuáles son las fechas tope para enviar esos correos electrónicos para enviar la cotización? porque las cosas que no se fijan en el tiempo no se concretan ¿ok? se les dan muchas largas para generación de contenido que son el segundo tipo de herramientas que les voy a mostrar cuando hablamos de generación de contenido hablamos de imágenes de posts de infografías de presentaciones de videos de podcasts de artículos ¡wow! tengo una variedad de contenidos como tal entonces ¿qué aplicaciones o qué plataformas puedo utilizar para extraer imágenes? por ejemplo bueno tengo Pexels tengo Pixabay.com tengo Stopsnap.io tengo Life of Pix tengo Stockbound y así para de contar realmente hay muchísimas muchísimas aplicaciones o más que aplicaciones plataformas webs páginas que puedo utilizar para extraer imágenes no extraigan imágenes del buscador de Google no utilicen por ejemplo la palabra emprendedor y busco en Google imágenes no porque esas imágenes a veces están la mayoría de las veces están pixeladas la mayoría de las veces están repetidas la mayoría de las veces no tienen libre los derechos de autor para utilizarlas entonces lo mejor es ir directamente a las plataformas o a las páginas que me ofrecen imágenes libres de derecho de autor o convención para yo poder utilizarlas nosotros utilizamos Freepeek en Freepeek nosotros podemos ustedes pueden obtener imágenes vectores plantillas mockups ilustraciones o sea la verdad que es impresionante todo lo que lo que pueden obtener con desde Freepeek les voy a colocar un ejemplo para las personas que no lo conocen no conocen esta página aunque estoy más que seguro que hay muchas personas acá que que si la conocen realmente hay un montón de imágenes que ustedes pueden descargar ellos les dan como 3 o 4 imágenes al día que pueden descargar sin pagar sin la versión premium pero para mí es más que suficiente si yo coloco acá por ejemplo mascotas si coloco mascotas y coloco acá entonces me sale un montón de de imágenes súper lindas de buena calidad que puedo utilizar y son gratuitas por ejemplo esta es gratuita todas las que no tengan la coronita son gratuitas las que tengan la coronita son premium es decir que tengo que pagar por esa imagen pero todas las demás son imágenes gratuitas también tengo vectores entonces yo puedo decir bueno yo quiero solo vectores aquí están todas las imágenes de los vectores o sea en realidad tengo muchísimo y lo puedo utilizar para mascotas para animales para personas para marketing para inmobiliaria para todo lo que se puedan imaginar entonces esta página es una de mis favoritas nosotros la utilizamos muchísimo para el tema de diseño de la cuadra universitaria ¿ok? está también otras plataformas de generación de contenido está por supuesto mi favorita que es Canva yo todo lo hago en Canva que soy fan de Canva en ese sentido tenemos la nosotros tenemos la licencia la versión premium porque hay digamos particularidades de Canva que a mí me parece que hay que aprovechar están como los competidores Fotor Gravit Visually pero en mi opinión Canva siempre va a ser como superior o sea honestamente la cantidad de cosas que se pueden hacer en Canva las plantillas la variedad la oportunidad de colocar por ejemplo la identidad de colores la identidad de tu marca hay algo que en particular a mí me gusta muchísimo en Canva y es cosas como esto yo les voy a mostrar un ejemplo si yo tomo vamos a suponer si yo tomo un diseño cualquiera si yo tomo un diseño cualquiera e ingreso una imagen vamos a suponer esta de acá si y la imagen no se tiene este fondo si yo quiero por ejemplo recortar todo el si el borde de esta imagen yo simplemente selecciono acá digo editar la imagen digo quitar fondos y ahí por inteligencia artificial que tiene la herramienta automáticamente me quita el fondo y me lo hace bastante bien me lo hace profesional y así puedo hacer con un montón de imágenes adicionalmente aquí en Canva si yo busco en las en las fotos por ejemplo si yo busco no sé vamos a suponer mascota también si y aquí están las mascotas si yo tengo acceso a todas estas imágenes y también las puedo recortar vamos a suponer estas de acá que me encantan están estas mascotas yo también las puedo recortar y voy a editar quitar el fondo y me las va a recortar hay otras aplicaciones que también hacen eso que quitan el borde eso también lo pueden hacer que si en otras herramientas más avanzadas de Adobe como Photoshop Illustrator creo que lo pueden hacer creo que en Photoshop es que se hace pero les va a llevar mucho más tiempo esto con un simple clic hice clic y ya me lo recortó y queda súper bien y hay otras herramientas también online que hacen esto pero no la calidad no es tan buena esto es una una opción paga esto es una una característica o cualidad de la versión paga no lo pueden hacer si tienen la versión gratuita de de Canva y adicional hay una opción que le quita el fondo a los videos entonces si ustedes se graban así como yo en este momento tengo este fondo yo no estoy en esta oficina ojalá estuviera en esa oficina yo no estoy en esa oficina pero yo coloco ese fondo esto lo hace Zoom automáticamente pero hay otras hay otras formas en las que tú puedes grabar tu video y quieres quitarle el fondo y colocar un fondo cualquiera lo puedes grabar con una sábana verde con una sábana azul Canva también te hace eso Canva también te quita el fondo del video y me parece que es espectacular que son algunas cosas que por ejemplo se pueden hacer con Canva que a mí me parece que son espectaculares hay un montón de otras cosas que se pueden hacer por Canva por eso que hay un taller propio de Canva y esto se fue aquí parece que hay un taller propio de Canva y estos serían los competidores de esta herramienta para el tema de creación de contenido creación de publicaciones Fotor, Visual y Gravit vamos a ver que dice por acá Ricardo algunas de esas aplicaciones bajan la calidad de la imagen al quitarle el fondo si las otras aplicaciones las online pero Canva no lo hace Canva no baja la calidad de la imagen y eso es lo que me parece espectacular Canva mantiene la calidad de la imagen ok incluso si tú te traes una imagen de otra de otra página vamos a suponer que las trajiste de Freepeak en alta definición y la colocas en Canva ella te mantiene la calidad también de la imagen ok por acá Meris dice ¿cómo haces para colocar zoom fondo a la hora de grabar? justo como lo haces ahora este fondo este fondo si te preguntas cómo se hace este fondo Meris es súper sencillo simplemente te vas al panel de Canva perdón de zoom te vas al panel de zoom en la en la donde dice video hay una opción que es una flechita hacia abajo y dice choose virtual background o elegir fondo virtual y ahí entonces subes la imagen que tú quieras subir ok por cierto este fondo yo lo diseñé en Canva es súper sencillo simplemente colocas en Canva fondo virtual de zoom y te parecen varias opciones no utilicen este porque este lo estoy utilizando yo utilicen otro diferente ok vamos a decir por acá Gabriel Freepeak es mi pastor y nada me faltará así es hola ¿cuál es la diferencia entre las reuniones online y los webinars? bueno las reuniones online básicamente es una reunión que haces con tu equipo puede ser un equipo de 10, 15, 20 personas pueden activar su micrófono comparte pantalla o sea no es algo como programado un webinar es como esto esto es un webinar esto es un taller webinar es un sinónimo de taller o curso online ok donde buscamos aprender y donde generalmente hay un facilitador que guía toda la sesión ahora siguiendo por acá también hay aplicaciones si queremos hacer mapas mentales está Mindomo que lo pueden utilizar desde el Google Drive buscan la opción de crear mapa mental y buscan Mindomo a mí me encanta hacer mapas mentales con Mindomo de hecho cuando yo diseñé la cuadra universitaria lo primero que yo hice fue que lo diseñé en una pizarra acrílica con marcador y después me fui a un mapa mental y lo hice en Mindomo o sea yo tengo el mapa mental original de la cuadra cuando se creó entonces me gusta mucho y hay otro que se llama Glue Maps que de hecho me parece que es súper intuitivo ustedes simplemente colocan Glue Maps punto com así como dice acá y van colocando el nombre del proyecto entonces dicen por ejemplo patitas punto com sí entonces bueno patitas punto com entonces dicen acá bueno yo necesito que esté el dominio no sé necesito el buyer persona sí entonces voy definiendo y aquí voy agregando por debajo entonces yo digo bueno yo quiero sumarle quiero sumarle aquí una sub página una que esté al mismo nivel y así no y se va y se va creando todo el contenido aquí me parece que es genial y luego lo pueden exportar es súper fácil súper rápido se mantiene la estructura me parece muy cómodo para trabajar cuando quieran hacer un mapa mental un cuadro sin óptico yo les recomiendo esta se llama Glue Maps punto com que es muy bueno para trabajar contenidos luego si queremos hacer presentaciones presentaciones de impacto allí hay muchas herramientas muchísimas que se pueden utilizar aquí hay una lista de las que yo recomiendo está Prezi Prezi es mi favorita es la que recomiendo con los ojos cerrados sin embargo la curva de aprendizaje en Prezi es un poco más elevada que el resto de las aplicaciones a pesar de que la han simplificado entre comillas un poco más hay que tener cuidado porque en el caso de Prezi es un tanto diferente de las otras aplicaciones y precisamente como tiene el Zoom y todo lo demás o sea el Zoom que entra no el Zoom de la aplicación de reuniones el Zoom que entra o sea que hace Zoom en la aplicación a veces es un poco más complicado entender ciertos temas pero igual creo que la simplificaron bastante está esta otra aplicación se llama Haiku Deck que utiliza inteligencia artificial para recomendarte cuáles serían los colores que debes utilizar en tu presentación según las fotografías los informes que tienes etc está esta otra aplicación que se llama E-Maze que a mí me parece maravillosa que te da plantillas 3D vamos a ver yo se las había mostrado previamente en uno de los talleres pero se las quiero volver a mostrar a los que no la han visto y está PowTown que es para hacer videos animados también de las presentaciones y por supuesto esta Canva que es la que nosotros utilizamos de nuevo todas las presentaciones el 90% de las presentaciones que ustedes ven de la cuadra universitaria están hechas en Canva porque me encanta su facilidad la rapidez que se puede compartir que se puede exportar o sea me encanta todo lo que se puede hacer con Canva y me parece que si bien es cierto no es necesariamente la que más impacta porque en mi opinión es Expressy si es la que tiene como el mejor porcentaje desde el punto de vista de todos los flancos cubiertos imágenes contenido formatos de exportación herramientas adicionales inteligencia artificial o sea me parece que es demasiado espectacular en ese sentido esta es la aplicación que yo les recomiendo si quieren algo un tanto diferente se llama IMAGE y hay algunas plantillas que ustedes pueden utilizar vamos a ver por acá la plantilla vamos a ver vamos a ver vamos a ver siempre se me pierden las plantillas ajá aquí están por ejemplo las plantillas yo les puedo mostrar vamos a ver plantillas vamos a ver plantillas acá puedo mostrarles esta del polígono por ejemplo aquí cuando cargue son plantillas como en 3D para que ustedes hagan sus presentaciones en 3D entonces fíjense cómo sería esta ahí va saliendo y va viéndose como en 3D la presentación fíjense cómo se mueve y van colocando entonces el efecto es como ese efecto ahí de 3D hay otras que en mi opinión tienen como más efecto 3D como esta como esta de acá por ejemplo como esta de acá en mi opinión tienen más efecto 3D porque es como que van subiendo en el cielo que va como y van mostrando se van desplazando y va colocando es un tanto diferente a lo que se hace quizás en PowerPoint a lo que se hace en Canva a lo que se hace en Prezi esto es una opción también tienen la versión gratuita también tienen la versión paga está Potom y está Canva y por supuesto la que nunca falla la confiable PowerPoint yo he visto presentaciones en PowerPoint que son espectaculares pero es como que ahí tienes que saber bien cómo se utiliza PowerPoint cuáles son esas opciones de transición y de digamos de cosas actuales que de hecho hay como tutoriales en ese sentido como hacer presentaciones bien bien avanzadas de PowerPoint me parece que Canva termina siendo igual mucho más fácil que PowerPoint para en ese sentido entonces allí queda de ustedes elegir vamos a ver qué comentarios hay por YouTube dice cómo haces para colocar Zoom esto ya lo eso ya lo respondí vamos a ver por acá Mireia dice sí genial Canva es muy completa y fácil de usar Mervi pregunta por acá ¿se puede utilizar Canva de celular? sí puedes utilizar Canva de celular yo no lo utilizo nunca de celular ni siquiera la tengo descargada en el celular me parece muy incómodo porque trabajar en el celular es así como en mi opinión muy incómodo pero sí la puedes utilizar de celular y si trabajas bien desde celular lo puedes hacer no tienes todas las opciones que tienes como si trabajaras en la web pero si tienes alguna emergencia tienes que hacer un diseño de emergencia o ver algo desde el celular si la puedes usar desde el celular vamos a ver qué otros comentarios por acá yo todo lo hago desde mi teléfono lo único que tener buen Wi-Fi para datos ok está disponible por celular hola ¿cuál es el costo de Canva Pro? bueno no conozco exactamente ahorita cuál es el costo de Canva Pro no recuerdo pero sé que es bastante accesible creo que la última vez que vi estaba como en 6.99 7 dólares o algo por el estilo está bastante accesible por acá Alejandra dice acá en Venezuela 7 dólares imagínate tú Alejandra compró una promoción de 22 dólares anuales de Canva o sea regalado para todo lo que se hace con Canva está regalado ok vamos a ver Abba dice PowerPoint es como Excel el aprendizaje es continuo pero puedes hacer presentaciones grandiosas así es entonces ¿qué quieren ustedes? hacer como cosas súper wow en poco tiempo o dedicarse quizás a lo más tradicional como Word PowerPoint Publisher Excel y hacer cosas también de impacto pero tienen que aprender mucho más en todas las opciones que hay en la aplicación estas aplicaciones que están en la web que les estoy mostrando vienen como a simplificar un montón de cosas porque son súper intuitivas tienen inteligencia artificial entonces son como en ese sentido como más avanzadas desde el punto de vista de la facilidad hay que saber diferenciar hay otras plataformas para el tema de la generación de videos hay una que se llama Promo que a mí me fascina nosotros estuvimos utilizándola por varios meses para todo el tema de la publicidad o de las campañas de marketing de nuestra se me fue la palabra de nuestra red de empoderamiento femenino de Women Catalysis y de verdad que fue súper chévere aquí básicamente esto es una página que si tienen por supuesto que comprar la versión paga aquí dice try for free les va a permitir hacer como un video y eso pero no lo van a poder descargar solo como para que vean cómo funciona la plataforma pero el resto tienen acceso a un catálogo bien bien amplio de videos a mí me fascina esta plataforma honestamente nosotros vamos a invertir pronto en esta plataforma porque digamos a nivel de la variedad de videos que ofrece para el tema de marketing es bien bien amplio y pueden hacer directamente los videos allí ahora hay varios planes está como el anual está el anual pro está el anual basic entonces allí les van diciendo como cuánto cuesta cuántos clips pueden hacer todo eso entonces me parece que está súper bien este por ejemplo es 29 dólares al mes pueden usar 36 premium clips por año eso no es tanto no para personas que crean mucho contenido para redes sociales entonces pueden publicar videos y de forma ilimitada entonces ahí ustedes ven como cuál es el que les funciona más pero yo lo recomiendo para la creación de videos a nivel de videos publicitarios también hay otras plataformas de videos gratuitas hay por ejemplo déjenme déjenme mostrarle para videos gratuitos está por ejemplo Storyblogs está Dareful Bitsy Videbo está Pixels Video también está Pixabay Videos o sea realmente hay muchas gratuitas pero yo recomiendo esta que es paga está Tunly que es una aplicación donde pueden hacer videos también pero más que todo como animados son más como tipo de caricaturas es un software para hacer videos fácilmente pero descriptivos de su empresa pero más como tipo caricatura esto funciona depende del estilo que quieran mostrar en sus redes sociales esto es una alternativa también es paga no todo en la vida puede ser gratis es paga pero creo que también pueden probar la versión gratuita pueden hacer una versión de prueba para que vean cómo funciona algunas herramientas y trucos de organización bueno si por ejemplo necesitan extraer o leer muchas fuentes de internet yo les recomiendo una aplicación que se llama Feedly Feedly es una aplicación que la pueden descargar en su celular también lo pueden usar la herramienta web donde ustedes van colocando lo que se llaman RSS de lo que serían las distintas páginas web los blogs de tecnología de noticias de política de temas internacionales lo que ustedes quieran entonces con esos con esos links los colocan en el Feedly y eso va alimentando lo que sería el contenido allí lo pueden separar por categorías lo pueden separar por educación lo pueden separar por por educación por tecnología por deportes por animales por lo que ustedes quieran y eso les facilita mucho el tema de la búsqueda por si acaso el RSS que aquí si lo dije bien el RSS son unos links que se colocan en los blogs de las páginas y son las siglas para Really Simple Syndication los RSS básicamente son esos links que uno puede ingresar en Feedly y que están disponibles en las páginas web en los blogs y básicamente te traen es como que te traen toda la data que está publicada en ese blog en particular para que tú la puedas leer de forma organizada en el Feedly hay otra herramienta que a mí me fascina cuando la descubrí y dije wow como no sabía que esto existía antes se llama Mendeley y es para aquellas personas por ejemplo tienen que hacer reportes o trabajos para la universidad o trabajos en línea general donde tengan que citar Mendeley es una página que tú puedes colocar la extensión en Google Chrome de hecho yo la tengo y si hay un PDF que quieras citar una extensión perdón un trabajo científico vamos a suponer que tú usaste esa información esa data esa estadística para algún informe simplemente con Mendeley lo llevas lo marcas con la extensión y ya él te trae toda la cita te trae la cita en formato APA en formato Chicago en el formato que tú quieras entonces me parece que es una maravilla honestamente yo amo esta extensión de Mendeley me sirve muchísimo me sirvió muchísimo para temas de mi carrera de mi seminario de carrera en la universidad y me sigue sirviendo ahora en el tema de la maestría también algunas herramientas y trucos de organización bueno algunas recomendaciones siempre ordenen su navegador con carpetas y favoritos yo no sé qué tanto utilizan el tema ustedes de los favoritos pero yo cada vez que encuentro una página que me parece súper importante no sólo que la tengo bien organizada sino que también la guardo les acabo de dar un ejemplo ahorita con los videos yo este es mi navegador ustedes ven mi navegador acá y yo tengo todas estas carpetas si ven acá tengo todas mis carpetas y las tengo súper ordenadas y si yo voy a recursos por ejemplo yo aquí tengo todas estas carpetas tengo banco de fotos tengo bancos de videos tengo bancos de música tengo banco de vectores tengo email marketing estadísticas presentaciones diseño Lima Emprende que era el proyecto que teníamos en Perú tengo como muchas cosas allí organizadas y así también lo tengo para ONGs lo tengo para las redes sociales para las plataformas plataformas para monetizar o sea tengo todo súper ordenado mi recomendación siempre ponen sus favoritos súper bien en la acá en los navegadores y eso les va a ahorrar muchísimo tiempo les va a ahorrar muchísimo trabajo ok que otra recomendación grupo de pestañas esto lo descubrí en mi opinión un tanto tarde me hubiese gustado saberlo desde mucho más temprano pero es como una opción que estaba allí y simplemente no estaba consciente de esa y es la la opción de trabajar por pestaña por grupo de pestaña fíjense que si yo abro una pestaña acá vamos a suponer abro la cuadro universitaria punto com si verdad abro la cuadro universitaria punto com y también abro youtube y abro canva si y así voy yo voy abriendo abriendo y abriendo pestaña pero que pasa si yo quiero organizarlas por grupo entonces yo puedo decir bueno aquí presiono botón derecho en el mouse y digo agregar pestaña al grupo y agrego una pestaña al grupo si digo grupo nuevo le pongo nombre al grupo vamos a decir páginas web y le coloco un nombre le coloco un color perdón vamos a suponer que las páginas web para mí son azules ok y luego viene youtube y youtube la voy a agregar en otro grupo que dice agregar pestaña al grupo le digo crear grupo y digo música si y lo pongo en rojo porque youtube es rojo no sé música y luego viene canva y digo voy a agregar la grupo y lo voy a agregar como tengo varias pestañas de canva abiertas digo canva aquí canva y la coloco en color vamos a suponer naranja verdad y así y puedo tener varios archivos de canva vamos a suponer vamos a abrir varios archivos aquí de canva al mismo tiempo todos estos si todos estos son archivos de canva y que están cargando entonces que hago todos los meto en el grupo de canva simplemente arrastrándolos ahí están todos y que pasa si yo presiono acá donde dice canva se ponen todos como un acordeón se cierran verdad se cierra este se cierra este yo en particular soy muy maniático de el orden para mi tiene que haber un orden en todo en el escritorio no puedo tener muchos archivos en la carpeta de descargas tengo que estar limpiando el computador ordenándola constantemente no puedo haber como demasiado demasiada entropía no me gusta me gusta mucho el orden entonces he encontrado que ese orden te facilita mucho los procesos y hace las cosas súper rápido entonces eso es una recomendación yo no lo conocía hasta hace quizás tres años por eso que le digo que me hubiese gustado conocerlo antes pero ese tipo de cosas de sumar por grupo en las pestañas les ahorra mucho mucho tiempo ok si lo conocían bueno chévere siguen utilizándolo y si no lo conocían empiezo a utilizarlo y les va a servir mucho otra cosa es que hay perfiles de navegador eso si lo sabía básicamente en Google Chrome ustedes pueden tener un navegador con el perfil personal un navegador con el perfil de empresa y así separan también los perfiles en el navegador y adicionalmente también hay varios escritorios en Windows si tienen no estoy seguro si para Windows 10 está disponible para Windows 11 para Windows 11 aquí simplemente seleccionan donde dice nuevo escritorio y entonces lo que hace la aplicación lo que hace el Windows es que les crea un nuevo escritorio ahí como está en pantalla totalmente vacío entonces es súper chévere porque es como que ah bueno ahora estoy en un nuevo escritorio ahora estoy en cero o sea todo todo quedó como si tuviera otra computadora otra computadora como si fuera otra computadora virtual y eso me encanta también porque es como que bueno estás trabajando pero de repente no quieres cerrar ninguna de las pestañas y tienes que empezar a hacer algo de la universidad o algo de otro grupo de tareas y no quieres que se confundan las pestañas puedes abrir un nuevo escritorio en Windows y eso te facilita mucho el trabajo vamos a ver por acá que nos dicen George Sand dice soy asistente virtual tengo problemas para configurar el correo con dominio en Gmail me recomienda intentar Blue Mail mira Blue Mail Blue Mail básicamente es una aplicación para tú conectar muchos otros correos electrónicos y que todos esos correos electrónicos te lleguen ahí a Blue Mail es como un receptor de correos electrónicos pero si tienes problemas con Gmail eso no te lo va a resolver la aplicación de Blue Mail ¿ok? Lisbeth dice es práctico manejar las aplicaciones y páginas con platillas mi recomendación es darse la oportunidad de utilizar o hacer cursos de Adolf ya sea para Illustrator Photoshop Design After Effects ¿ok? es práctico manejar las aplicaciones y las páginas con platillas sí yo creo que cada una de las aplicaciones tiene su ventaja lo que son las plantillas que tenemos en Canva son muy fáciles de utilizar y lo que serían las aplicaciones de Adolf como Photoshop Illustrator InDesign tienen unas ventajas gigantescas pero la curva de aprendizaje hoy es mucho más larga entonces si queremos resolver cosas súper rápido podemos utilizar todas estas online si queremos ya meternos de lleno a toda la parte de la parte del tema de desarrollo profesional de presentaciones y todo lo demás podemos utilizar la suite de Adolf pero tenemos que entender que nos va a llevar mucho más tiempo llegar a un nivel de profesionalidad ¿no? ahí vamos a ver colocas aquí por favor el nombre de la herramienta web para hacer videos blog y páginas de noticias sí se llama Feedly se llama Feedly vamos a anotárselo por acá Feedly y promo promo videos así promo videos ok perfecto sigo viendo por acá escribir ok sí todos los que quieran algún tema de algún taller adicional alguna asesoría alguna información pueden escribirlo por Whatsapp y allí el equipo les va a responder sus consultas ahora herramientas de monitoreo fíjense que hay muchas herramientas de monitoreo para el tema de redes sociales y de plataformas está Google Trends en el pasado la he explicado en otros talleres está Como que Como es un CRM que es una básicamente un CRM es un grupo o una aplicación que te permite manejar diferentes aplicaciones o diferentes mensajes de diferentes plataformas si yo busco por ejemplo Como que antes se llamaba Amo Amo CRM vamos a encontrar que es una una plataforma me parece bien interesante donde ustedes pueden colocar acá para que le lleguen todos los mensajes de Instagram de Whatsapp de las redes sociales de las diferentes plataformas que tienen todas a un solo sitio entonces como que centralizan la información de hecho nosotros lo tuvimos utilizando me atendieron súper bien la gente de venta súper atenta entonces yo lo recomiendo esta se llama Como CRM aquí está tardando un poquito en cargar la página pero esa es la que esa es la que yo recomiendo ok está en el caso de Instagram que quieran evaluar el desarrollo de sus campañas el desarrollo de su contenido está Iconosquare y está Knox como emulador fíjense que esto es un emulador esto que ustedes ven acá que está ahorita en pantalla esto es un emulador aquí justo estoy en el Instagram porque entré pero si ustedes ingresan en Knox que es la la página web pueden descargar el emulador y con ese emulador pueden utilizar cualquier aplicación que pueden que pudiesen descargar en en Android vamos a ver Knox emulador ok si se llama Knox Player que es este que está acá entonces es un emulador que en realidad está creado como para jugar para juegos de PC y juegos móviles pero también lo pueden utilizar por ejemplo para tener su Twitter allí para tener su Instagram su Facebook creo que hasta TikTok entonces para que funcione como el celular ahora porque yo lo utilizo porque acá es el emulador ustedes por ejemplo pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer desde la página web de Instagram porque hay muchas limitaciones por ejemplo yo lo utilizo para limpiar seguidores cuando quiero eliminar por ejemplo si yo ingreso acá en seguidores de la cuadra y hay algún seguidor que yo quiera eliminar en particular porque es una cuenta inactiva o algo por el estilo como lo explico en los otros talleres de descifrando el algoritmo de Instagram lo puedo hacer muy rápido desde acá en cambio si estuviera en la página web es muy difícil hacerlo es muy difícil hacer muchas cosas pero ya con el emulador desde acá de la computadora de verdad resulta súper cómodo trabajar las aplicaciones como si tuvieras el celular yo lo recomiendo están también estas otras extensiones como Influencer Insight por Instagram y YouTube que te permite ver cuál es el engagement que puede tener una cuenta en Instagram ahí básicamente eso es como para monitorear si tú entras en Instagram vamos a ver acá Instagram y vamos a entrar a la cuenta de vamos a encontrar la cuenta de vamos a ver Obama vamos a ver Barack Obama Barack Obama y yo quiero ver el 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 engagement rate ok fíjense me dice Barack Obama tiene 36.1 millones de seguidores y tiene un engagement rate de 1.0 eso es altísimo aunque les parezca abajo para un para una cuenta de 36 millones de seguidores un engagement rate de 1% está en el promedio está bien porque el 1% de 36 millones cuánto es a ver a ver el tema matemático quién me dice cuánto es el 1% de 36 millones y el 10% son 360.000 no el 10% es 3.6 millones entonces el 1% es 360.000 o sea eso es muchísimo ok fíjense que si yo tomo este esta foto o este reel tiene 318.000 está casi cerca del 1% que es 360.000 entonces fíjense que es bastante es un índice de engagement bien bien alto y esa herramienta me permite a mí medir los índices de engagement está esta otra herramienta que se utiliza para medir todo lo que tiene que ver con el resultado de seguimientos de los links que se llama Bitly nosotros lo utilizamos yo se las he mostrado anteriormente en otros talleres y es básicamente una herramienta que utilizamos para medir o para documentar el uso de o el seguimiento de un link por ejemplo tendencias de marketing digital que empezamos el año este taller de tendencias de marketing digital nosotros tuvimos 1.006 clics o sea 1.006 personas visitaron la página de la cuadra solo para ver la información de ese taller y aquí tenemos la información de las locaciones de cuáles de cuáles sitios vinieron de cuáles plataformas y todo eso lo podemos rastrear básicamente tenemos acá todos los links de todas las distintas actividades que nosotros hacemos y vamos viendo por ejemplo este tuvo muy buenos resultados de creación de contenido para redes sociales 2.000 likes de 2.000 clics perdón y aquí nos dice también de qué países en qué locaciones desde cuáles fuentes si fue de Instagram si fue de Google si fue de Whatsapp todo eso lo pueden medir a través de Bitly ok sigo por acá vamos a ver qué preguntas tienen permítanme un segundo para tomar agua y refrescar mi garganta ok por ahí Daniel respondió 360.000 eso es Daniel es correcto ahora 5 herramientas de programación de redes sociales mejor dicho el quinto la quinta el quinto grupo las herramientas de programación de redes sociales hay muchísimas no las voy a explicar por temas de tiempo está HotSuite está Vofair está Ogapools está SocialPilot SocialReport SocialHest que por cierto el fundador es venezolano todas son buenísimas cada una es diferente a la otra HotSuite siempre ha sido como la que ha estado como referente para temas de programación de redes sociales te permiten hacer un montón de cosas análisis estadísticas extraer informes crear informes para cuando trabajas como community manager todo eso se puede hacer con estas diversas herramientas de programación de redes sociales hay otras herramientas de automatización que a mí me gustan bastante está por ejemplo esta que utilizamos para enviar mensajes masivos a Whatsapp se llama Prime Sender Prime Sender básicamente les permite a ustedes enviar vamos a suponer que necesitan enviar 500 recordatorios 300 recordatorios así como cuando ustedes reciben el recordatorio del taller verdad que dice hola o dice recordatorio hoy taller de instagram taller de herramientas de digitales para emprendedores nosotros no imagínense que se registren 500 personas imagínense que tengamos que enviar una por uno cada mensaje o sea no terminamos nunca pero con estas aplicaciones con estas extensiones es súper chévere porque se pueden enviar todas esas recomendaciones perdón todos esos recordatorios de forma automatizada yo tengo la extensión acá si simplemente abro el whatsapp e instalo la extensión en la extensión voy a colocar los números telefónicos por eso es importante que ustedes cuando se registren coloquen sus números telefónicos actualizados porque si colocan un número mal no les va a llegar el recordatorio y colocan todo lo que tiene que ver con digamos el mensaje aquí no me carga ahorita pero funciona bastante bien yo tengo por allí un video explicativo en TikTok donde hay una prima de esta extensión que ya no está disponible pero es el mismo funcionamiento es exactamente el mismo funcionamiento hay una aplicación que se llama social o mph que les permite programar envíos continuos de contenido a través de redes sociales es como imagínense que hay un contenido que ustedes tienen que estar publicando continuamente yo la uso para o nosotros lo utilizamos para Twitter para configurar contenido que vaya saliendo constantemente en Twitter está esta plataforma que se llama IFTTT que son las siglas para if this then that como que si ocurre esto entonces ocurre esto otro y les permite también configurar ciertas tareas para que se desarrollen de forma automatizada tienen una versión gratuita de cinco tareas y ya todas las demás tienen que configurarlas o pagar la licencia está esta otra que me encanta y la hemos utilizado bastante se llama Zapier con Zapier básicamente ustedes pueden automatizar un montón de cosas es como por ejemplo cuando ustedes se registran en el formulario de Google cuando se registran eso se guarda en Google Drive en Google en Google Sheet en Excel y nosotros podemos configurar que a través de esta herramienta Zapier cada vez que ustedes se registren y coloquen su correo electrónico automáticamente se les envía el correo de bienvenida en este preciso momento está desactivado porque estábamos haciendo unas actualizaciones unas modificaciones pero si estuvimos utilizándolas las licencias son bastante accesibles también ustedes pueden por acá no me deja ver ahorita cuánto es el costo pero generalmente es como 25 50 dólares 25 creo que es la más económica y te da un número de tareas creo que son 700 tareas es decir como 700 envíos y de esa forma puedes ir programando todo lo que tiene que ver con diferentes plataformas aquí puedes programar o coordinar CRM correos electrónicos mensajes de textos wow hay demasiadas aplicaciones porque de hecho son muchas muchas configuraciones que puedes lograr desde esta herramienta puedes trabajar con Dropbox con Dropbox de hecho Dropbox es cliente de ellos fíjense que si digo vamos a ver si me permite por acá ver todas las plataformas que están unidas todas las aplicaciones ahorita no me la está no me la está mostrando pero o sea son muchas cuando le digo que son muchas es que son muchas fíjense que dice más de 5000 aplicaciones o sea literal son muchísimas aplicaciones miren esta Calendly esta Notion esta Trello esta Discord esta Twitter esta Facebook esta Google Drive son demasiadas aplicaciones son más de 5000 entonces todo se puede programar o sea todo lo que ustedes quieran todas las programaciones que ustedes quieran es como que Calendly alguien se registró en mi horario disponible en Calendly entonces yo quiero que me llegue un mensaje de texto o yo quiero que me llegue un correo electrónico o yo quiero que me llegue una alarma una alerta yo quiero que me llegue alguna notificación que me haga saber que alguien se registró en una asesoría o algo por el estilo todo eso se puede configurar desde acá desde Zapier y está esta otra que se llama Botiz que es similar tanto a Zapier como a IFTTT esas son herramientas de automatización están las otras que son herramientas de productividad está por ejemplo Google Forms que es la que nosotros utilizamos para recopilar datos de nuestros clientes ahí armar bases de datos está SurveyMonkey que les permite hacer surveys que son como encuestas de lo que ustedes quieran y los datos desde la verdad desde el punto de vista estadístico como quedan me parece una maravilla y está Typeform que es otra plataforma que les permite también obtener data o sea registrarse con la versión gratuita la última vez que había revisado podían tener hasta 100 respuestas y de forma gratuita y es bien bonito o sea el diseño la interfaz es súper linda el detalle es que la versión gratuita es hasta 100 entonces si ya quieren recibir más respuestas entonces tienen que empezar a pagar por eso es que yo recomiendo Google Forms porque Google Forms a pesar de que es un poco más básico que las otras opciones del mercado es ilimitado o sea y es gratuito y lo puedes conectar con un montón de extensiones también y sacarle muchísimo muchísimo provecho así que mi recomendación definitivamente es Google Forms para que puedan armar sus bases de datos de clientes algunas herramientas perdón algunos tips para crear buenos formularios bueno primero pregunta solo la información necesaria de tu público no preguntes más estandariza tus formularios para extraer los datos coloca las preguntas importantes con la opción respuesta obligatoria o sea si hay una pregunta que definitivamente necesitas que tu público responda activa la opción o la casilla de respuesta obligatoria facilita a los interesados un link acortado del formulario fíjense que nosotros siempre le enviamos a ustedes los links de registro de los formularios acortados de una vez en Bitly y Bitly nos dice mira ingresaron 300 personas al link pero nada más se registraron 200 entonces ya eso te va dando unas estadísticas y te va diciendo desde dónde se registraron desde qué país desde qué plataforma y asegúrate de tener buena redacción y ortografía y de crear un diseño personalizado siempre ve un poco más allá nosotros por ejemplo a los formularios le colocamos emojis redactamos muy bien la pregunta nos tomamos el tiempo para colocar imágenes cuando es necesario todo eso hay que hacerlo con amor para tu público siguiendo con las herramientas de publicidad de productividad sabían ustedes que bueno que existen plataformas gratuitas para crear páginas web hay muchos clientes que nosotros en ocasiones asesorábamos y dicen mira ¿por qué no tienes página web? no es que eso es muy costoso o mira realmente ahorita literal desde presupuesto cero o sea tú puedes tener una página desde presupuesto cero obviamente vas a necesitar invertir tiempo tampoco que como que bueno voy a chasquear los dedos y ya tengo la página la página web lista obviamente hay que invertir tiempo hay que invertir estudiando si lo vas a hacer con tú mismo o tú misma entonces hay plataformas como Wix.com como Duda WordPress Weebly que también te permiten crear páginas web como desde cero Canva te permite crear landing page páginas de aterrizaje y son bastante buenas de hecho o sea digo bastante buenas para lo que es Canva porque al final del día en mi opinión Canva es como una aplicación de diseño pero se ha diversificado tanto y ha crecido tanto que me parece una maravilla porque es como que tienes todo lo que necesitas dentro de Canva o sea no me extrañaría que pronto integren cosas de inteligencia artificial al estilo chat GPT porque es que es demasiado avanzados en ese sentido de integración entonces bueno ya saben no tienen excusa para crear sus propias páginas web existen todas estas opciones obviamente yo les voy a recomendar que si tienen la posibilidad de hacer la página web con un desarrollador inviertan de una vez porque qué es lo que les va a pasar en mi experiencia ustedes van a invertir en tiempo y conocimiento en desarrollar una página web quizás en alguna plataforma que les permita pero van a haber limitaciones técnicas y ya cuando hayan crecido entonces van a tener que emigrar esa plataforma a una plataforma que sea mucho más amigable entonces si tienen la posibilidad de hacer esa inversión desde el principio háganlo desde el principio ok con un buen desarrollador herramientas de seguridad yo recomiendo estas tres de acá ya estamos cerca de finalizar el taller pero antes de finalizar es súper importante que ustedes se lleven este tip que son las herramientas de seguridad está Dashlane Dashlane en mi opinión es una maravilla yo cuando la descubrí sentí que me quité un peso gigantesco encima fíjense a nosotros constantemente están tratando de hackearnos las cuentas en algún momento nos hackearon la cuenta de administrador de anuncios de Facebook e intentaron colocar publicidad de propaganda rusa en nuestra cuenta y era así algo como yo no entendía que estaba pasando y es una modalidad en la que se inserta un malware en tu computadora y empieza a administrar las cosas desde tu navegador sin tú darte cuenta y nombran a alguna persona como administrador de la cuenta de anuncios y esa persona empieza a hacer anuncios y te drena la cuenta bancaria con publicidad y por ejemplo hay casos donde hay personas en Europa que le han drenado 36 mil dólares en un día 25 mil dólares en un día entonces en Estados Unidos y bueno es lamentable bueno primero el cliente el hacker o no sé el pirata informático se iba a quedar con ganas porque justo la cuenta que yo programé para el fondo del tema de Facebook es una cuenta a la que hay que meterle dinero hay que ponerle dinero antes de que el dinero pueda ser drenado por seguridad también entonces bueno ahí te estaba perdiendo su tiempo pero más allá de eso si eso hubiese pasado hubiese sido bastante grave y de esa forma pueden quebrar empresas ahora que hace Dashlane Dashlane es una plataforma que te almacena todas las contraseñas pero te las encripta y adicionalmente te permite crear contraseñas súper complicadas de 40 caracteres 35 caracteres y te da digamos la seguridad de que no te la van a hackear porque adicionalmente puedes activar la opción de que cada vez que quieras meter una contraseña en algún sitio tienes que autorizarlo desde tu celular entonces si no la autorizas es como que no no puedes ingresar entonces es súper cómodo o sea súper cómodo desde el punto de vista de la seguridad está este antivirus si se quiere no es propiamente un antivirus yo creo que es un poco más se llama malware bytes que funciona yo la tengo instalada precisamente la compré después de que nos intentaron hackearla bueno mejor dicho después de que nos hackearon la cuenta de Facebook de Facebook Ads lo instalé en todos mis dispositivos en las computadoras y en los celulares y malware bytes básicamente lo que hace es identificar el malware que puede estar instalado en tu computadora y lo elimina y hace búsqueda constante y adicionalmente si instalas la extensión de malware bytes en Chrome automáticamente cuando tú intentas ingresar en una página que tiene malware malware es un es un virus si lo queremos ver así que se instala en tu computadora para extraer data para mostrarte anuncios para básicamente es algo que no debería estar allí pero generalmente es para para robarte data o para instalarte algún virus entonces la extensión de malware bytes después de que compras la aplicación el antivirus la puedes instalar en Google Chrome y él te va a proteger si tú por alguna razón seguiste en algún link porque hiciste una búsqueda en Google y seguiste en un link para leer algún artículo descargar algún paper o lo que sea y esa página tiene malware automáticamente es bloqueada por malware bytes y te protege entonces me parece que es maravilloso y la otra recomendación de seguridad de la aplicación se llama Google Authenticator y es básicamente para tener la doble el doble paso de de aceptación o de permiso en las aplicaciones por ejemplo ustedes les pueden colocar doble autenticación al WhatsApp pero eso es súper sencillo porque simplemente colocan un código si hacen eso nunca le van a poder robar el WhatsApp eso es un tip adicional allí que está de moda ahorita robar el WhatsApp para empezar a estafar pero si instalan por ejemplo Google Authenticator y lo conectan con Instagram con Facebook con Twitter con otras aplicaciones allí no van a poder robarles tampoco la cuenta porque a menos que ingresen el código que aparece en su celular que es como un token con esa aplicación de Google Authenticator no van a poder ingresar entonces yo de hecho tengo Google Authenticator con un montón de aplicaciones con correos electrónicos con páginas web con bueno página web no con correos electrónicos con aplicaciones con un montón de diferentes herramientas algunos tips de seguridad ya cerrando este taller de hoy nunca guardes contraseñas en el navegador si a pesar de que es muy es muy tentador si recordar contraseñas nunca guarden contraseñas en el navegador ok guárdenlas en Dashlane que es una herramienta si pueden tener la versión gratuita con Dashlane en una sola computadora pero si quieren exportar a las diferentes computadoras y si tienen que pagar la versión pro es súper económica en mi opinión cuesta como 3 dólares 3.99 algo así y la ventaja de pagar la versión pro con Dashlane es que le viene también con un VPN incluido que el VPN es una versión premium me parece espectacular otro tip sospecha de todos los correos que recibas que no hayas autorizado o solicitado o solicitado no visites página web para descargar licencias piratas ok nada de ir a que sea cuevana por más tentador que sea no vayan a páginas piratas porque siempre van a descargar malware y cuando descarguen un malware que sea grave que sea bastante dañino ahí es que van a ver las consecuencias mucho cuidado activa la verificación en dos pasos en todas las plataformas a través de Google Authenticator y crea contraseñas únicas para cada plataforma nunca repitas las contraseñas yo tenía yo cometí el error de que por digamos por facilidad de recordar contraseñas siempre utilizaba la misma contraseña en todos lados y claro no una contraseña como codificada que era difícil pero ese es el peor error que pudo haber cometido desde el punto de vista de seguridad porque una vez que te filtren una sola aplicación cualquiera ya tienen el acceso a todas las demás desde el punto de vista de la contraseña entonces nunca repitan contraseñas y como no no vamos a estar recordando la contraseña de 40 aplicaciones de 40 páginas web para eso existe Dashlane para que esa aplicación recuerde las contraseñas por ustedes ok vamos a ver vamos a ver por acá ocurrió que lo que mencioné antes día pasado el internet no deja como se llama Google que como haces para manejar tanta información en varios celulares dar talleres asesorar de verdad no sé dónde sacas tiempo organización Mervi como les digo organización práctica con el tiempo esto es posible porque me gusta ser como muy ordenado entonces tengo como cada cosa en su lugar en su carpeta y eso me permite organizarme muy bien y es la recomendación que hago para ustedes vamos a ver acá veo que tengo problemas de intermitencia ok vamos a ver cómo resolvemos este problema de alguna intermitencia que se haya generado a ver herramientas de edición de videos bueno está Canva que lo podemos utilizar también para editar videos como le dije podemos hacer Reels podemos quitarle el fondo al video y también está Capcom que me parece que está espectacular es una aplicación que pueden descargar a su celular y Capcom puede no solo quitarles el fondo de pantalla y un montón de transiciones sino que también les puede colocar subtítulos automáticos entonces descarguenla utilícenla hay muchísimos tutoriales en YouTube de Capcom así que bueno aprovechen esa esa aplicación y ya para cerrar aplicaciones para comprar y venta de servicios hay una página que se llama Fiverr honestamente no sé cuál es la pronunciación y en esta básicamente pueden tanto contratar como ofrecer servicios digitales entonces de hecho es bastante famosa no sé qué tanto la conozcan pero dice encuentra los servicios freelance ideales para tu negocio entonces los pueden ofrecer ¿sí? fíjense artistas de inteligencia artificial diseño de logo wordpress voiceover video explicativo ¿no? hay de todo lo que ustedes puedan imaginar que pueden contratar o ofrecer si ustedes hacen cualquiera de estas cosas lo pueden ofrecer también en la en la en la plataforma les voy a ser muy honestos lo que no me gusta de esta plataforma que es que termina siendo como demasiado barato todo o sea a veces hay calidad pero a veces siento que la es como muy muy económico o sea a veces pueden encontrar que si diseño el logo es de 5 dólares cosas así entonces tú dices ¿cómo es allí la calidad? pero hay algunos que sí creo que son como un poco más elevados entonces vale la pena explorar vale la pena explorar nosotros no no ofrecemos servicios por acá precisamente por lo que les estoy diciendo creo que termina siendo como muy barato y no sé si se compromete la calidad pero vale la pena explorar porque yo creo que hay para todo en el mercado ¿no? y bueno ya con eso finalizamos la sesión de hoy como les había dicho íbamos a durar aproximadamente 90 minutos en la sesión en la sesión las preguntas y respuestas las he estado respondiendo durante durante toda la sesión como tuvimos fíjense algo como tuvimos problemas de conexión a internet miren lo que vamos a hacer yo voy a subir el video de la grabación a YouTube y va a estar disponible todo el fin de semana ¿ok? esta sección la estoy haciendo en esta ocasión por las dificultades técnicas que pudimos haber tenido y porque me interesa muchísimo que ustedes se vayan con el contenido y tengan oportunidad de anotar y resolver todas sus dudas ¿ok? así que vamos a dejarla todo el sábado y todo el... bueno el sábado no porque tengo que editarla pero va a estar disponible todo el domingo así que van a poder resolver esa dificultad si en algún momento no me pudieron escuchar ya para cerrar bueno agradezco muchísimo a las personas que adquirieron su certificado el día de hoy recordando que ahí siempre es importante que se extiendan su certificado como para validar los conocimientos que van teniendo con nosotros en la cuadra universitaria y para que nos apoyen hacer esto posible recordarle que los beneficios de nuestros talleres es que tienen su certificado su material de apoyo la grabación del taller y la invitación al grupo VIP de WhatsApp ¿ok? además del que participan en el concurso como tal precisamente vamos ahora al concurso no sin antes mencionarles que estoy desarrollando asesorías personalizadas en marketing digital con mi marca personal de biólogo digital así que si están interesadas interesados en recibir una asesoría personalizada por favor contáctenme a través de mi cuenta de Instagram y yo les voy a dar todos los detalles para poder ayudarles a desarrollar sus ideas de negocio o sus proyectos como tal vamos a ir al concurso ahora ahora hay un concurso para los que adquirieron la versión pro de este taller pero hoy me siento bondadoso así que para todos los que adquirieron la versión pro de este taller todos son ganadores ¿ok? no van a ser dos accesos no van a ser dos ganadores todos son ganadores hoy me siento bondadoso así que nos contactan bueno ya nosotros tenemos sus datos para que puedan escoger cualquier cualquiera de los talleres del catálogo y lo puedan disfrutar con su certificado su material de apoyo y todo lo demás hay varios talleres por ahí que están súper buenos permítanme les muestro rápidamente lo que sería nuestro nuestro catálogo en este momento vamos a ver si lo veo por aquí se me perdió ok ajá justo aquí estoy viendo el catálogo bueno estos son los talleres que están disponibles en nuestros catálogos que lo pueden ver en nuestra cuenta de whatsapp por cierto el de presentaciones efectivas el taller de publicidad en instagram el taller de neuromarketing el taller de marketing digital para emprendedores el de email marketing el taller de ventas con whatsapp business que lo piden muchísimo el taller de descifrando el algoritmo de instagram el taller de creación de contenidos para redes sociales el taller de tendencias de marketing digital en 2023 así que todos los que se registraron pagando su certificado para este taller de hoy todos son ganadores pueden elegir cualquiera de estos talleres y se los vamos a enviar a ustedes y a los que me siguieron en mi cuenta de instagram arroba biólogo digital ahora si vamos a hacer el concurso para los que me siguieron vamos para acá y vamos a rifar también dos accesos dos ganadores a cualquiera de los talleres que están disponibles en nuestro en nuestro catálogo ok voy entonces por acá con los seguidores de instagram vamos a ver permítanme un segundo mientras va cargando si no si no me han seguido en mi cuenta de instagram todavía tienen oportunidad de hacerlo así que aprovechen así que aprovechen vamos a ver vamos a elegir dos ganadores y vamos aquí confirmar comenzar y cinco cuatro tres dos uno y estos son los ganadores o las ganadoras mairet pisoanes y victorio dp así que bueno felicitaciones por sus premios y ya con esto entonces estaríamos finalizando la sesión de hoy muchísimas gracias muy pronto va a estar disponible hasta el domingo la grabación para que la puedan disfrutar y puedan anotar y aprender y todo lo demás y bueno los espero en los próximos talleres cuídense mucho y seguimos en contacto bye chau